La Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago, Corazán, inició los trabajos de empalmes en el Distrito Municipal La Canela. Durante el encuentro con juntas de vecinos y líderes comunitarios, el director general de la institución, ingeniero Andrés Burgos, dijo que potencializarán el servicio de agua potable en los sectores Bateyuno, Sabana Grande, Los Almácigos, Piedra Gorda, Entrada Túnel, El Platanal y Cuesta Arena. Burgos también asumió el compromiso de instalar tres hidrantes para el cuerpo de bomberos de este Distrito Municipal y seguir con los empalmes en todas las comunidades para garantizar que el servicio de agua llegue a todos los hogares. La planta de tratamiento de agua potable tiene capacidad de 230 litros de agua por segundo y estos empalmes servirán para aumentar la presión y mejorar la continuidad en el servicio. La planta de tratamiento de agua potable tiene capacidad de 10 litros de agua potable en los sectores Bateyuno,